Bueno, ¿qué implicaciones tiene para la seguridad nacional también internamente esta filtración de al menos 400.000 mails del Estado Mayor Conjunto? Estamos junto a Sergio Jara y estamos también junto a Pancho Vidal. A ver, para ir entendiendo, el Estado Mayor Conjunto, Sergio nos puede explicar bien, es el organismo fundamental en temas de seguridad. El tema, es decir, son los expertos de los expertos. ¿Quiénes lo componen? Con la selección de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad nacional. Sí, ellos son el organismo asesor del Ministerio de Defensa, es decir, depende del Ministerio de Defensa, participa la Ministra de Defensa en también las reuniones del Estado Mayor Conjunto y tienen que asesorar en temas estratégicos y tácticos al gobierno, en la disposición, por ejemplo, de los estados de emergencia, de los temas de seguridad nacional, tanto internos como externos también. ¿Quiénes lo componen? Lo componen personas, digamos, militares, oficiales, que están vinculados al Ejército, por un lado, a la Fuerza Aérea y también a la Armada de Chile. No son los comandantes en jefe, propiamente, de las tres ramas, sino que son, podríamos decir, los especialistas en inteligencia los que componen el Estado Mayor Conjunto. El general Guillermo Paiva, que acaba de renunciar, que estaba con licencia médica, no de ahora, no es que haya tirado la licencia médica ahora a propósito de esta crisis, él venía con una licencia médica que venía arrastrando desde hace tiempo, digamos, tiene un estado de salud más o menos complicado, es un general de Ejército, él estaba a cargo de la DINE, antes del Ejército, de hecho, él estuvo a cargo de la DINE, ¿no?, en el proceso de... Dirección Nacional de Inteligencia, para entenderlo, ¿no? En la Dirección Nacional de Inteligencia, claro, en el proceso del estallido social, ¿no? Mira, un segundito, Sergio, está hablando la ministra del Interior, vicepresidente, en este momento de la República. Le empezó a ver cualquiera que se encontrara con esos datos en las redes. Ministra Antonia Coller de Mega, pregúntale también en ese sentido, se sabe, se supone que sería un grupo de hackers que estaría también a nivel latinoamericano haciendo estas operaciones, ¿se ha comunicado el ministerio, se ha comunicado el presidente, incluso con Perú, con México, con países que han sido víctimas de estos hackers? Vamos a tomar todas las medidas necesarias, pero quiero señalar e insistir, estos son temas de seguridad que se refieren a información de la defensa y, por lo tanto, se deben manejar y resolver con la reserva del caso. Esa es la razón también porque se va a ahondar en detalles en los próximos días, en sesiones de las comisiones de defensa de la Cámara y el Senado, pero de manera reservada, con secreto, por el tipo de antecedentes de que se trata y esa es la razón también por la que el manejo de los datos que tenemos ante la prensa tiene también que tener esas cautelas. Ministra, me gustaría llevarla a otros temas también. Hoy día el gobierno ya no participó de la reunión del proceso constituyente, ustedes van a participar sí o sí de la próxima. Y quería preguntarle también por el TPP-11, en el gobierno se han referido varias veces. Quería reiterar, ¿hay división en el gabinete respecto a las posturas de este tema? Se lo pregunto también porque el diputado Boris Barrera del Partido Comunista... Bueno, ahí la ministra del Interior, vicepresidenta, en este momento plantea un tema fundamental, que es el tema de la seguridad nacional. ¿Y cómo se van a manejar estos datos? Yo creo que acá hay una intención, al menos del gobierno, de que se filtren lo menos posible estos 400.000 mails que ya están en manos de Guacamayo. O sea, están en la red, digamos. Y están en la red. No sé si se han liberado los 400.000 o se van liberando de a poco, porque en los Wikileaks, ¿te acuerdas? Sí, sí, era de a poco. De a poco, en este caso, a ver, estos 400.000 mails, que todavía no los conocemos porque hay que analizarlos, ¿qué tipo de contenido tienen? Porque los que hemos conocido, algunos hasta ahora de estos mails, la verdad es que, perdona Sergio, no son grandes secretos. No. No son contenido que uno pudiese decir. La verdad es que aquí hay estrategia de donde se encuentran las armas, estrategia de guerra, etcétera, sino que son cosas más o menos obvias, afortunadamente, y hasta el momento. ¿Podría ser que esto se agravara con información mucho más delicada? Bueno, hay varias aristas que consideran esto. Lo primero es que esta información está al aire todavía. Yo estuve ayer en contacto con personas del gobierno y con también personas de la Fuerza Armada preocupadas de los impactos que esto puede generar en otros países. Por ejemplo, que los países vecinos estén accediendo a esta información. Una cosa es que accedamos nosotros, los chilenos, y otra cosa es que accedan las Fuerzas Armadas de otros países, ¿no? Y también en Chile están atentos de lo que se puede liberar de Perú, Colombia, El Salvador y México, que son los próximos blancos de este grupo de hacker activistas, ¿no? Eso te voy a preguntar. ¿Se dice guacamay o guacamayo? Guacamayo. Es un pájaro. Sí, no sé, yo conozco guacamayos, pero parece que estos se llaman guacamayos o no guacamayos. Claro, pero estos hackers anunciaron que iban a hackear a los otros gobiernos o ya tienen el material. Ya los hackearon. Ah, mira, acá en Chile hackearon en mayo y liberaron el 19 de septiembre justo para el Día de la Gloria del Ejército y también cuando estaban en viaje ya casi a Nueva York. Las autoridades chilenas, cosa que no pudieran responder inmediatamente. Piensa que la ministra de Defensa, María Fernández, estaba a puertas de celebrar, de recordar los 50 años del discurso de su abuelo, de Salvador Allende, y se tuvo que venir, tomó la decisión de venirse para liderar un comité de crisis que estaba en manos de Gabriel Caspar, el subsecretario de Defensa, porque al gobierno le preocupa mucho lo que estaba adentro. ¿Qué hay en el contenido? Eso, veamos un poco hasta el momento qué se conoce de estos 400 mil. Con Paulina Padilla ayer estuvimos revisando este hackeo, estos 400 mil correos. 400 mil, no 400, perdón. Son 400 mil, son mucha la información, digamos, y está al aire. Esto también es preocupación del gobierno porque cualquier persona que se meta a Google lo va a encontrar, digamos. No es como Wikileaks, que es la gran filtración que todo el mundo conoce, que se filtró a periodistas nomás. Inteligencia chilena, ciberinteligencia, ¿tienen la capacidad de bloquear en la red esta información? Yo me imagino que... Que no se siga reproduciendo y replicando. Yo me imagino que podría... ¿Pueden llamar a Google y decirle, saquen esto, bajen esto? Hay una página, hay una página que está al aire y que fue publicada en Twitter, digamos, donde están las direcciones para poder bajar esta información a través de torren, de distintas plataformas. Digamos, hay un buscador, incluso uno puede buscar por distintos conceptos los mails que quieren encontrar y eso está en Internet. Yo me imagino que el gobierno tiene las herramientas para poder bloquear esa página si es que así lo dispusiera, ¿no? Ya. Hay información irrelevante, sí. Hay cuestiones protocolares, hay cuestiones administrativas, hay cuestiones de, por ejemplo, los turnos que tienen que tomar en el Estado Mayor Conjunto. Ya. Hay cuestiones que tienen que ver también con, por ejemplo, hacer una colecta para una especie de evento que estaba en ellos, completo italiano, no el bar, y ese tipo de cuestiones bien mundanas ahí, quizás menores, pero hay otras más complejas. Por ejemplo, el Plan Saturno 2, Plan de Seguridad para el Estado de Excepción. Cuéntanos del Plan Saturno 2 que se revela en estos mails. No podemos contar muchos detalles, no podemos contar muchos detalles porque tienen que ver específicamente con temas de seguridad nacional, pero se entregan detalles, Monse, de cómo se tienen que desplegar, los diagnósticos que se hacen. Bueno, respecto, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, el estallido social, ¿no? ¿Y por qué es necesario el Estado de Excepción? ¿Por qué? ¿Cuántas personas tienen que dotar para el Estado de Excepción? Los recursos que se necesitan para aquello. También hay otros documentos relacionados con, por ejemplo, las amenazas de países externos a Chile, la hipótesis que se hacen, por ejemplo, con Argentina. Esto es conocido, ¿no? Y esto es de público conocimiento, Campo de Hielo Sur, el Tramo B, por ejemplo, ¿no? Y esto lo menciono porque está en todos lados, pero también es parte de los documentos que se comparten y rompen protocolos, y a lo mejor Vidal nos puede explicar después, pero yo hablaba con gente del gobierno ayer y me decían que lo relevante de esto es que las Fuerzas Armadas se mandaban esto por correo y no debieron haber nunca haberlo mandado por correo, porque hay ciertos protocolos que establecen que este tipo de cosas, por ejemplo, el plan Saturno II, la amenaza, la hipótesis de amenaza de países vecinos, los planes, ¿en qué están los planes satelitales de Chile? El gobierno de Sebastián Piñera lanzó un plan de algo así como 10 satélites, micro, mini satélites, ¿no? Con Starlight, esta empresa de Elon Musk, aparece todo detallado en qué está en el estado de avance, digamos. Y esto, Enrico, le vamos a preguntar, eso es lo que a uno le parece. Eso no debió ser enviado por correo. No se envía por correo Gmail, obviamente. Y tampoco por lo del estado, hay protocolos. Pero me vas a decir que esa información se envía por arroba estadomayor. Sí, claro. Es sejara, arroba... Me imagino que debe ser un mail como encriptado, pero todo ese tipo de información a uno le parece como de perogrullo que debe ser transmitida de otra manera. Porque es muy fácil de hackear los mails, me imagino que es el contenido dentro de internet más fácil de hackear. Pancho Vidal, gracias por estar con nosotros como ex ministro de Defensa. A pesar de que se conoce esto parcialmente, pero la señal de que el presidente Boric de inmediato ordena a la ministra de Defensa que se venga a Chile. ¿A usted de qué le está hablando? ¿De qué he hecho y de cuánta gravedad hasta el momento piensa usted que son los acontecimientos que han ocurrido? Hola, buenos días, Montse. Buenos días, Pancho. Quería, oye, una pequeña aclaración cuando entraron al tema. Ya. El Estado Mayor Conjunto es una alta repartición del Ministerio de Defensa creada hace solo 12 años. Sí, no es. Antes estaba el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Sí. Lo conozco mucho porque como ministro me tocó la legislación que lo creó. Y en Chile estábamos atrasados en esa materia porque el conjunto de los países más desarrollados, incluso en América Latina, tenían este Estado Mayor Conjunto y nosotros no. Segundo, ese Estado Mayor Conjunto, que depende directamente del ministro de Defensa, coordina a las tres instituciones en tiempos de paz y en tiempos de guerra. La coordina. En Chile tenemos una situación, tú también lo tocaste, Montse. Cuando a mí me tocó llevar esta legislación, Chile tiene una tradición muy acentrada de los comandantes en jefe. Entonces, la ley armonizó la existencia de los comandantes en jefe con la existencia del jefe del Estado Mayor Conjunto. De hecho, si tú averigua, en muchos países de Europa no existen los comandantes en jefe. Su máximo nivel es el jefe de Estado Mayor de cada institución. Ya. ¿Ok? Ya. Ahora, dicho eso, una alta repartición que coordina en tiempos de paz o de estado de excepción, y para qué decir en tiempos de guerra, imagínate la información que maneja. Sobre imaginémonos. Entonces, esto es muy grave. Pero, ¿cómo se la mandan por mail? Si ese es el tema. No, no, lo que pasa, Montse, es que yo... Pero, para ir al fondo, un segundito, Pancho. ¿Cuán atrasado está finalmente nuestro aparataje de defensa? ¿Cuán atrasadas están las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de la seguridad nacional, en ponerse acorde a los tiempos que hoy día el gran tema es la ciberseguridad nacional? Bueno, ese es un tema en sí mismo. Muchos de los especialistas militares han sostenido ese tiempo, que una de las amenazas más graves, bueno, la estamos viviendo, ¿no? Es el hacker. Claro. La ciberseguridad. Eso lo veremos en la Comisión de Defensa, si hubo no aviso, si hubo falta de inversión. Ese es un tema... Lo que quiero enseñarle a nuestros ciudadanos que nos ven, que este es un tema altamente especializado, pero altamente peligroso. Por lo que decía... ¿Cómo se llama mi amigo de CIPER? No, no es de CIPER, es de nuestro equipo, por favor. Es que lo conocí en CIPER. Es nuestro equipo de Contigo en la Mañana, Sergio Jara. Sergio, mira, lo que va a ser lo siguiente. Ah, quiero despejar otra duda. Los temas de mayor sensibilidad no se hacen por correo. No, se hacen por mano, ¿no? Por papel. Ok. Para quedarme hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Quiero decir que los temas de alta sensibilidad con respecto a nuestros países fronterizos o en temas internos no son por mail, no son por celular, ni son por WhatsApp. ¿Ok? Ahora, estos 400.000 deben tener decenas de informaciones, de análisis sobre la seguridad interna y también hipótesis sobre la seguridad externa. Pancho, un segundo, pero en el fondo, con esto lo que usted está diciendo es que siente cierto alivio, que de verdad la información así, súper estratégica, por ejemplo, de armamento... No, no están los mails. ¿No están los mails? No están los mails. Entonces, esa información, la información que de verdad es peligrosa, que se conozca, es por mano, el fondo es un papel que se escribe, o incluso, por ejemplo, de la compra de armamento y todo, ¿eso está solamente manuscrito en carpeta del Ministerio de Defensa? Sí, claro, y además, ojo, para nuestros ciudadanos, todo el mundo sabe lo que cada país tiene en materia de materiales. ¿Saben que los ven en las veredas en el centro? Eso me digo todo. El punto no es cuántos tanques, cuántos aviones, cuántos buques. La alta sensibilidad es su capacidad operativa y su forma de uso. Eso es secreto. Ya. ¿Ok? Entonces, ahora, yo escuché con atención a la ministra del interior, y aquí tenemos una enorme responsabilidad, particularmente lo que estamos directo e indirectamente en los medios, es qué es lo que tú filtras masivamente, ¿ya? Porque, claro, esto es un robo. O sea, el hackeo es un robo. Aquí han hackeado 400.000 mails de una alta repartición de la defensa con información sensible. Mira, alcancé a ver mi chastada en el comercial. Aquí debe haber información sobre la macrozona azul. Sí. Así es. El plan Saturno, por ejemplo. O sea, el que se está sobando los dedos ya hay tú, tú. Claro, pero... Y la CAM. Para no hablar de países fronterizos, ¿no? Como decía Sergio, si esto está en el aire, en la red, imagina el tiempo. Claro, lo que pasa... Los estados mayores conjuntos de Perú, Bolivia y Argentina. Claro, Francisco, esa es la principal preocupación, ¿no? Lo que puedan estar revisando los países vecinos con los que se elaboran hipótesis de conflicto, Argentina, Bolivia, Perú. Y también lo que se va a filtrar de Perú, porque en los próximos días vamos a conocer también lo que se va a filtrar de Perú, lo que se va a filtrar de Colombia, del Salvador, a propósito de Bukelele y las fuerzas policiales, ¿no? De Bukele. De Bukele, perdón. De Bukele. Y también de México y la batalla contra el narcotráfico que tienen allá el ejército y las policías que sabemos... Pero imagínate, Sergio... Hackeo parejo no es duro, quizás... Hackeo a todos. Pero, Monse y Sergio, imagínate México. Se filtra la información del Estado Mayor Conjunto Mexicano. ¿Quiénes son los más favorecidos con esa información? Los carteles. Los carteles, claro. Los carteles. Obvio. Y cómo saber si esto es un hackeo efectivamente de este grupo ciberactivista que a través de comunicados públicos se ha definido como un grupo anti-empresas extractivistas. Ya había hackeado a empresas mineras, una chilena, otras de Guatemala, digamos, ¿no? Había un trabajo de hackeo, de liberación de información de empresas mineras que tienen eventualmente afectación a la naturaleza, a la conservación. Y también a otros países, sobre todo a fuerzas militares y policiales. ¿Cómo saber si efectivamente esto es parte de un hackeo de un grupo de ciberactivistas o si es una filtración interna, Francisco? Bueno, eso te lo va a determinar tanto el sumario interno anunciado por la ministra como la denuncia ante el Ministerio Público Militar, ante el Consejo de Defensa del Estado, ante el segundo juzgado militar de Santiago. Bueno, pero si se empieza a filtrar o a dar a conocer mañana y pasado los mails y el material de los Estados Mayores Conjunto de los otros países, la hipótesis de la filtración está descartada. Claro, sería un hackeo, ¿no? Es decir, yo encuentro que eso, claro, hay que investigarlo, no hay que desecharlo, pero quizás eso lo podemos saber luego, ¿no es cierto? Sí, no, no, el solo hecho que sea simultáneo con otros países ya te descarta lo interno. Habla del hackeo, claro. Y acá un tema... Pero vamos a tener, Monsi, ojo a... Sí, pero el tema de la fecha, yo no sé, y también ahí Sergio nos puede ayudar, hay hartas distintas versiones. Yo ayer, y tengo que decirlo en Canal 13, en fuentes que tiene Álvaro Pachi, él señalaba que Microsoft... Sí, en el 2021. ...el año pasado, le había hecho una advertencia a las Fuerzas Armadas de que había vulnerabilidad en su información. Al gobierno. Al gobierno. Sí, son parches, pero no solamente a este gobierno, sino que a una serie de gobiernos que tienen contratada la tecnología de Microsoft y que había que parchar, se dice en términos informáticos, ciertas brechas de seguridad, ¿no? Y esto lo hizo en 2021 Microsoft. Claro, le advierte, gobierno de Chile, su seguridad tiene estándares bajos, es vulnerable, pónganse las pilas. Claro, en 2021 pasa esto. En mayo de este año, por información que recabamos ayer con Paulina Padilla, estuvimos revisando todos estos correos, estuvimos hablando con gente del gobierno, con gente también de las Fuerzas Armadas, vinculada al tema, al tema, ¿no? Nos dicen que en mayo de este año, también, la FACH y la Armada comunicaron al EMPO de que había habido una filtración, que había habido un hackeo. De hecho, el hackeo fue, entiendo, el 16 de mayo. Ya, detengámonos ahí, Sergio. El 16 de mayo, el Estado Mayor Conjunto de nuestro país se habría enterado de este hackeo. Claro, claro. ¿Es posible pensar, entonces, que el Estado Mayor Conjunto, en ese sentido, el General Paiva, quien es el que lo encabeza, no informó a la Ministra de Defensa nunca de que esto había ocurrido? Porque la Ministra de Defensa, al parecer, se entera por redes sociales. Sí, mira, lo que nosotros sabemos, de acuerdo a lo que pudimos reportear, es que en mayo y en junio, en junio él entrega un informe escrito. Pero ese informe escrito, no alerta sobre el hackeo, alerta sobre brechas de seguridad, y el hackeo ya se había producido. Esto es lo que nos dicen desde el gobierno, ¿no? El General Paiva asume, entonces, su responsabilidad política como cabeza del EMPO y renuncia al EMPO. Hay que recordar que él es oficial de ejército, él no está renunciando al ejército, él está renunciando a su comisión de servicio, que está desde el ejército al EMPO. Él no deja de ser militar por esto, ¿no? Él no pierde su pega, por así decirlo, ¿no? Vuelve al ejército a lo que estaba haciendo antes, probablemente, o a otra destinación. Entonces, en junio, él alerta estas brechas de seguridad, pero lo alerta no en las condiciones que el gobierno esperaba, ¿no? Si hay un hackeo de 400.000 correos, no lo dice. Él dice que se están produciendo ciertas brechas de seguridad. Y lo que me dicen a mí anoche, desde el mismo gobierno, es que ellos se enterarán el 19 de septiembre, parte del comité de crisis, yo hablé con gente que estaba en el comité de crisis, que se formó apenas esto se supo, digamos, ¿no? Que era gente del Ministerio de Defensa, equipos técnicos, equipos comunicacionales, equipos legislativos, y equipos técnicos en términos de ciberseguridad, y con Gabriel Gaspar a la cabeza, hasta que llegó la ministra Maya Fernández a reemplazarlo del vuelo de Nueva York, ¿no?, hacia Santiago. ¿Qué día se fueron ellos? Ellos se fueron el 19 en la noche. Sí, sí. Y fíjate que el hackeo, el anuncio, digamos, de que esto está hackeado aparece en Twitter, Francisco, en Twitter, ¿no? Por eso es bien público. Hay una página que te destina, hay... Es divertido igual, porque hay videos que te enseñan a bajar la información, hay tutoriales, hay incluso como una banda sonora del hackeo, ¿no?, con música, hay... En fin, una serie de cuestiones que no habíamos visto en otros hackeos parecidos. Hay alta sofisticación en esta cuestión, ¿no? No es menor lo que sucedió. Y ellos están muy preocupados de por qué pasa el 19 de septiembre, Francisco. Esto se produce en mayo el hackeo. ¿Por qué no lo liberan en junio, en julio, y esperan hasta el 19? No, porque esperaron hacer el mayor daño al ejército. En la gloria del ejército, ¿no? Que son el 19, y además cuando el gobierno está de viaje a Nueva York y no tiene capacidad de respuesta inmediata tampoco. No tiene capacidad de respuesta inmediata. ¿Está claro cuál era el objetivo? Claro, claro. Por eso hay un nivel de... ¿Por qué era el símbolo? ¿Por qué era el día 19? ¿O también por qué estaban esperando que el presidente, la ministra de Defensa, entre otros, no estuvieran en Chile? A mí me dicen que las dos cosas, desde el gobierno, Francisco... Las dos cosas. Las dos cosas. Capacidad de respuesta del gobierno iban en vuelo. Los vuelos a Nueva York son largos, no son cortos. Y lo segundo es la fecha simbólica de la gloria del ejército. Por eso yo creo que los otros países que también han sido víctimas de hackeo deben estar monitoreando, ¿no?, también la fecha y los oídos claves de ellos para ver en qué momento se va a liberar esta información. Pero mire, yo creo que estamos ante una prueba de la sociedad chilena y de los medios en particular. Porque una persona puede, decía Sergio, que está en la red, puede acceder a esto. Pero otra cosa, en los temas más sensibles, es legado. Es una responsabilidad bien conflictiva. Bueno, el tema es legal, está prohibido divulgar información como esta. Claro. Pero también está el tema del interés público. Ah, ya, ese es un punto. Ese es un punto. Claro, pero entre el interés público derivado de un robo y la seguridad nacional, Dios mío, ¿eh? Sí. Eso lo determina un juez al final del día, ¿no? Si es de interés público, aunque sea de seguridad nacional o temas de datos personales, igual se puede publicar en la medida que sea efectivamente interés público. Lo absurdo del día de hoy es que es súper difícil establecer el límite entre los medios de comunicación y la información que está en la red. Como la información está al alcance de todos, es una pregunta. ¿Tiene algún sentido que los medios de comunicación no la repliquen? ¿O que quizás le den contexto? Sí, es que a los periodistas, perdón, lo del interés público, a los periodistas nos protege la ley de prensa y eso está en la ley de prensa. No es que cualquier persona pueda divulgar esto, no se puede acoger, por ejemplo, a la ley de prensa. Y esa persona sí tiene que responder penalmente, no así nosotros. No así nosotros. Hay una distinción. Y por eso también llevamos tantos años para poder hacer ese análisis y establecer si efectivamente hay material... Aunque sea en temas de seguridad nacional. Yo entiendo que eso lo tiene que definir un juez, sí. Porque yo he estado en varios casos, de hecho, enfrentándome a esta disyuntiva, ¿no? Y efectivamente son los jueces quienes definen esto de interés público, por lo tanto el periodista tenía derecho a informarlo. Ahora, es de sentido común, igual, Francisco, uno toma sus precauciones. Nosotros hicimos este artículo con Paulina Padilla y dejamos afuera los temas más complejos de seguridad nacional. Tengo información nueva. El Consejo de Defensa del Estado se va a hacer parte, ¿no?, de la denuncia que se hizo en Tribunal Militar. Ayer me lo habían adelantado en el Consejo de Defensa del Estado. Entiendo que ahora, en este momento, se está haciendo parte de la denuncia. La Fiscalía, el Ministerio Público, también me dicen del Gobierno, podría actuar hoy día o mañana de oficio. De oficio. De oficio también. Aquí, en el fondo, está la justicia militar, que es lo que anunciaba ayer la Ministra de Defensa. Nos cuenta que también está la justicia sumario. El Consejo de Defensa del Estado está siendo abordado para investigar por distintos puntos. Pero, por ejemplo, Pancho, ¿cuánta gente trabaja en el Estado Mayor Conjunto? Bueno, ¿todos son propiamente militares o fuerzas armadas o hay civiles que trabajan en esta inteligencia? Porque uno se imagina como el Estado Mayor Conjunto es como una película, ¿no? Es como poca gente en este mesón donde va el presidente porque van a llegar los extraterrestres y van a chocar un meteorito con la tierra. Esas son como las imágenes de películas que uno tiene de los Estados Mayor Conjunto, donde a veces va el presidente o la presidenta de la República de la película, ¿no? Pero no sé bien cómo funciona en Chile. ¿Con qué regularidad se reúnen? Efectivamente, es poca gente la que trabaja por el riesgo de filtración de la información que nos puede contar dentro de lo contable. Bueno, esto es una, se le denominan así, una alta repartición. El Estado Mayor Conjunto es un conjunto de militares, aviadores, marinos, especialistas en inteligencia, que son, a ver, es un destino dentro de la carrera militar, ¿ok? Ahora, como toda repartición pública tiene sus escalafones, sus grados, hay personal administrativo, pueden haber personal civil entre la calidad de asesores por su experiencia en las materias, pueden haber académicos. Sin embargo, quiero explicarles que por qué el general Paiva era, porque se van rotando cada dos años... ¿Asumió este año, Paiva? Había asumido este año, hace poco, no hace mucho. Sí, por eso, pero esto puede cambiar. El presidente de la República cada dos años nombra al jefe del Estado Mayor Conjunto y se sigue la norma de la antigüedad de las instituciones. Primero es un general de ejército de división, el más alto grado, después es un vicealmirante de la Armada, y después viene un general de aviación de la Fuerza Aérea. Esa es la lógica, ¿está bien? O sea, no es permanente una persona ni una misma institución. Y el actual comandante en jefe del ejército, Iturriaga, ¿no fue en algún momento el jefe del Estado Mayor Conjunto? Sí, 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 sí. El fue el anterior. De hecho, hay documentos de él. El fue el anterior. Claro, es que esto también es súper complicado para los militares hoy día, para el ejército. No, no, el general Iturriaga... Porque el actual comandante en jefe Iturriaga también podría, de alguna manera, ser eventualmente el responsable político de algún momento de esta filtración o de la vulnerabilidad en ciberseguridad del Estado Mayor Conjunto. Sí, lo que pasa es que los hechos coinciden con... Los hechos coinciden más bien con Paiva. Con Paiva, claro. Ya, perfecto. Si el robo fue el 16 de mayo, si el robo fue el 16 de mayo, el general Iturriaga ya era comandante en jefe desde el 9 de marzo, antes. Ya había salido. Pero las alertas de Microsoft son de 2011, o sea, de 2021. Y había una serie de otras alertas también de ciberseguridad que se habían dado y que son parte de los correos hackeados. Si en el EMCO eran conscientes de que tenían brechas de seguridad... Mire, Francisco, en Chile se nombró, el gobierno de Sebastián Piñera nombró al SAR de ciberseguridad. No sé si usted recuerda. El primero en serlo fue Mario Farren, que era superintendente de banco. Que era superintendente de banco. Esto fue después del hackeo millonario que se le hizo al Banco de Chile. Entiendo que desde Corea, 7 millones de dólares, algo así, ¿no? Después de eso se nombra... Y Banco Estado también. Y Banco Estado, y las claves únicas también en su momento. Y el CERNAC. Y también al Ejército. Al Ejército también ya lo han hackeado un par de veces. Lo que pasa es que yo me iba enterando, Sergio, que los ataques de los hackers son por decenas de miles todos los días. Sí. Lo que pasa es que acá hay un grupo que uno podría decir que es un activismo político. Por lo que uno entiende de los guapamayos, tienen un objetivo. Esto más sofisticado. Que es desestabilizar quizás los estados, las instituciones. Es anticapitalista. Y por eso, claro, le pegan al corazón de las instituciones luchando contra el sistema capitalista y contra la democracia tradicional, podríamos decir. Pero cuéntanos un poco, Sergio, lo que es interesante, porque esa iniciativa, por ejemplo, del SAR de la ciberseguridad, ¿tuvo algún resultado? Es una oficina que se creó... Perdón, antes lo de guacamayo, todo esto está en marco de una operación que se llama Fuerzas Represivas. Fuerzas Represivas se llama esta operación en particular de este grupo de ciberactivistas. Y como decía la Monse, es un grupo de ciberactivistas, digamos, vinculado a combatir a empresas mineras, extractivistas, lo que ellos denominan como afectación a la naturaleza, y también a los pueblos originarios, y también a empresas transnacionales, y a gobiernos, y a las fuerzas armadas, y de seguridad, y de orden de los gobiernos. Esos son los objetivos políticos de este grupo. En Chile se creó entonces el SAR de la ciberseguridad, fue Mario Farren, después fue Jorge Atom, ¿no? Y que fue intendente. Claro. Por eso me acuerdo que lo sacaron en algún momento a Atom, o de algo... No me acuerdo si de intendente de ciberseguridad o al revés. ¿Qué me dice una fuente de esa... de ese... Fue intendente primero, después... Ya. ¿Qué me dice una fuente, no, de que trabajó en esa repartición, que eran cuatro personas, Francisco, cuatro personas que tenían un presupuesto de este porte, que los informes de inteligencia, de ciberseguridad, eran muy básicos, que no había información de fondo respecto de las reales amenazas que vivía el país, que más bien eran constataciones de ataques a través de piches, ¿no? Estos que le llegan incluso a uno. A uno. A uno, ¿no? Un linky... Cuántos se producían por día, cosas como esas. No había una sofisticación, por ejemplo, para detectar ataques y prevenirlo de ataques de grupos como estos, que se nota que actúan con una tecnología que no es... Bueno, pero eso sí. Es más profesional. Perdón, pero ¿sabe lo que me da rabia? Es que acá hay un tema. Las Fuerzas Armadas en nuestro país tienen medio. Han tenido durante años presupuestos muy generosos. Presupuestos que tienen que manejar autónomamente. También ha tenido durante años y hoy día se está investigando a altos mandos que se han llevado plata para la casa. Entonces, y supuestamente las Fuerzas Armadas en Chile tienen súper buen entrenamiento, tienen tradiciones de otras Fuerzas Armadas en el mundo, van a asesorarse a Europa, tienen consultorías de militares de otros países y aquí no se está hablando de una Fuerza Armada que se han quedado absolutamente atrás en una función que hoy día tienen que hacer, que es la ciberseguridad. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir pensando que la seguridad nacional es solamente adquirir un armamento y eventualmente ponerse en escenarios de guerra, de guerra física. Entonces, que las Fuerzas Armadas y eso lo sabemos, Pancho, es que las Fuerzas Armadas hoy día se encuentren rezagadas del mundo actual es súper grave, es súper grave y uno podría decir que aquí no hubo la intención, no hubo desconocimiento, pero es inexplicable. Es inexplicable porque las Fuerzas Armadas siempre se tienen que estar adelantando, la inteligencia es adelantarse a los escenarios. Sí, pero a ver, lo que pasa es que hay tanta afirmación, pero los presupuestos han ido decayendo los últimos años. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí tenemos la típica tranca chilena en materia presupuestaria. como la ciberseguridad parece como una cosa de especialista, típica hay un senador que yo siempre lo he escuchado, que es ex marino, el senador Kenneth Puch, ex almirante de Chile, que toca mucho este tema y viene diciendo yo creo que hace cinco años que tenemos fallas presupuestarias en el conjunto del Estado chileno para defendernos del robo de información. Y lo más probable, en este caso, no lo sé, pero deduzco, es que las crisis de seguridad, las brechas de seguridad tienen solución tecnológica, pero esa solución tecnológica cuesta plata y esa plata tiene que estar en el presupuesto. Sí, lo que pasa es que yo entiendo lo que usted dice, pero la verdad que aquí también es un tema yo siento que de administración y de prioridades. Es decir, hoy día para las Fuerzas Armadas todavía está la lógica de la adquisición de armamento durante cuánto tiempo. Si las brechas, estos huecos de finalmente que pueden entrar los hackers no es algo que está ocurriendo ahora, ahora sabemos esto. que es finalmente muy masivo, pero la inversión en ciberseguridad se tiene que haber hecho desde muchos años hasta el momento, hasta el día de hoy. Las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo tuvieron un presupuesto que ellos tuvieron que administrar sin que el Poder Civil tuviera idea. Entonces, aquí hay, obviamente, hay un Ministerio de Defensa que tiene que guiar esto, existe el Poder Político, pero también las Fuerzas Armadas en su autonomía debiesen haber cumplido la tarea de seguridad prioritaria que hoy día que es la ciberseguridad. Si hoy día la información es poder. Entonces, yo sé que... Pero es una mezcla, Monse. Es una mezcla, es una mezcla de responsabilidad. Yo, que viví la experiencia, siempre hay una tendencia a restringir y restringir estos temas porque como no son habituales los temas de defensa desde el punto de vista de la crisis, siempre hay otras prioridades. Pero mira, yo creo que sería súper interesante, Sergio, que tú tomaras contacto con el senador Puch. Piu. Porque yo lo he escuchado muchas veces, pero años, años. Algo he estado mirando el senador Piu y todas sus reuniones con las empresas de tecnología en Israel y en Argentina y en toda parte del mundo. Las pedí todas las reuniones por transparencia y ha tenido en su... Es que también hay otros temas y yo creo que hay que revisar también, Francisco, y tiene que ver con el acercamiento de las empresas proveedoras hacia Estados, ¿no? Eso también es un tema complejo que hay que revisar, no es solamente el conocimiento que pueda tener un senador respecto del tema. Y yo le planteo esto porque, mire, para el estallido social se mezclaron temas de ciberseguridad y también temas de inteligencia. Acá se planteó en el país, por ejemplo, que el estallido social estaba, por ejemplo, relacionado con personas que escuchaban K-pop, ridiculeces como ese, ¿se acuerda? También... Una locura. Claro, y eran informes, perdóneme, eran informes que manejaba el gobierno. Informes presentados de una manera muy seria y eran en base a los trending topics de esa noche. Y que se pagó por eso. También se mencionó que había un batallón de la SEBIN, que entiendo que el aparato de inteligencia venezolano operando en Chile, que se sindicó a un youtuber famoso venezolano como el líder de también... Y todo esto en informes de la DINE, que se dieron a conocer por la prensa, que se filtraron por la prensa, es decir, salieron del ejército. Es decir, el aparato de inteligencia que en ese momento estaba dirigido por el general Paiva, que es el mismo que ahora está en el Estado Mayor Conjunto, que acaba de presentar su renuncia al Estado Mayor Conjunto, emanó esos informes. Entonces, no es solamente un problema de presupuesto, yo creo, Francisco, también tiene que ver con problemas de capacitación, quizá, de poner el dardo donde se debe también. No, clarísimo, clarísimo, aquí no es una causa, estamos frente a una crisis producto seguramente de muchas causas, de muchos factores. Pero bueno, lo que estamos viendo, ciudadanos, para la gente que nos mire, nos escucha, es una situación muy grave, así de siempre. Muy grave, porque estamos hablando, lo que pasa es que... esto es equivalente a robarse, ¿qué cosa es? Robarse los mails del Banco Central, me estoy pensando en la economía. No doy la idea, no doy la idea, por favor. Imagínate que el canal Chese se robara todos los mails del matinal de Chile Edición. Los de Francisco Vidal. No son tan estrategias. De cuando era ministro, los de Francisco Vidal. Es que yo nunca escribí mail, Sergio. Ah, todo por mano. Nunca. Bueno, importante en ese sentido. Y esos protocolos, Francisco, ¿usted cree que se relajaron en el Estado Mayor Conjunto de enviar... ¿Estamos congelados? Sí, estamos congelados. Pero lo escuchamos. Lo escuchamos, sí. Ahí sí, nuevamente. Yo le preguntaba si... A ver, en el gobierno estiman que sí. Le pregunto a usted, que estuvo también en el gobierno en su momento. ¿Se relajaron los protocolos en el Estado Mayor Conjunto en mandarse, por ejemplo, información que tiene relación con lo que le dije delante? La hipótesis de conflicto con países vecinos, el tema de los satélites, el plan Saturno II, ¿no? Incluso está el plan Marte, que son las oficinas del Estado Mayor Conjunto donde se instalan los grados que tienen que tener el Estado Mayor Conjunto. Correos del comandante en jefe, hoy día, de Turriágano. De su momento, están las actas de las sesiones de la Armada, de la Armada. Caen en el Estado Mayor Conjunto. Entonces, uno se pregunta por qué una sesión de la Armada donde participa la ministra Maya Fernández, una acta larga donde se debaten cuestiones, por ejemplo, la defensa de los marinos que estuvieron involucrados en el estadio social, la defensa de los marinos que han estado involucrados en temas de la macrozona sur, también en temas legales, ¿no? El tema de los bienes fiscales, los terrenos fiscales que tienen los marinos y si se van a devolver o no al fisco. Todo ese tipo de cuestiones están en estos informes y están entre correos del EMCO y son parte de la Armada. Entonces, uno se pregunta por qué caen en el EMCO y por qué se mandan por correo si hay protocolos establecidos de no mandarse estas cuestiones de máxima seguridad, ¿no? EMCO, Estado Mayor Conjunto para socializar. Del EMCO, Estado Mayor Conjunto. Bueno, no sé los procedimientos desde que esto se creó. Esto se creó, ojo, en enero del 2010. Es enero del 2010. El EMCO. Ahora, entonces, claro, yo trabajaba con una otra repartición que era el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Eso es lo que venía antes, ¿ya? En general, los temas que tú me dices, Sergio, en general son temas más bien reservados, de documentos reservados, de que son carpetas, por mano. Lo dicen reservado arriba, dicen reservado en rojo. Imagínate, pero si tú algo reservado te lo mandan por mail, ya dejó de ser mínimamente reservado. Así es. Así es. Entonces... Todas esas cosas van a ser lecciones aprendidas. Sí, pero un poco tarde. Entonces, Francisco, tal como le preguntó Sergio, ¿aquí se relajaron las medidas de seguridad? ¿Se relajaron quienes componen el Estado Mayor Conjunto? Con lo que te cuenta Sergio... Claro, es que lo que yo no entiendo es que el mundo es cada vez más complejo en ciberseguridad y al parecer los encargados de la seguridad se empezaron a relajar en estos protocolos. Parece absurdo. Bueno, el sumario ha abierto a quien resulte responsable. Esto no es solamente la responsabilidad de Paiva, que es quien debió haber alertado al gobierno del hackeo y no solamente de brechas, porque eso ya se sabía, las brechas se conocían. De hecho, el gobierno ha dicho que tomó medidas cuando se anunciaron estas brechas de Microsoft, ahora que recuerdo, que tomaron medidas para comprar estos parches, digamos, instalar estos parches. Me parece que el hackeo viene por otro lado y el sumario va a buscar responsabilidad en todas aquellas personas que forman parte del Estado de mayor consulta. Y me imagino que también, claro, acá hay responsabilidades políticas también de los ministros o ministras de defensa que se investiguen, ¿no? Obviamente que me imagino que en estas investigaciones tienen algo que decir y obviamente también la ministra Maya Fernández tiene algo que decir porque ellos son la autoridad política y los que tienen que velar por cómo funciona finalmente en la responsabilidad de mando de cómo funciona el Estado Mayor Conjunto. Arriba, el principal responsable político. ¿Es el ministro o ministra de defensa o no, Pancho? Sí, o sea, el Estado Mayor Conjunto depende del ministro de defensa del momento. Claro, y acá, ahí recordemos que en el gobierno anterior fue Alberto Espina, el ministro de defensa y luego Mario Desbordes. Sí, claro. Y un tercero que creo que fue Valdo Procuriza. Valdo Procuriza. Valdo Procuriza. Valdo Procuriza que pasa de minería en los últimos meses de Sebastián Piñera. Entonces también sería interesante preguntarles a ellos si tenían alguna noción. Mira, pero Monse, todo eso lo va a declarar el sumario interno el Ministerio Público Militar, el Consejo de Defensa del Estado. Pero los sumarios internos ¿quién los hace? La propia repartición. Sí, pero es que muchas veces los sumarios internos tienen ese gran problema. ¿cuántas veces los sumarios internos en el área de la salud, por ejemplo, lo hacen al interior del área de la salud las mismas personas que quizás son jefes de una persona que quiere, o una persona que es sumariada, fue sumariado por un compañero por quienes, me refiero, que los sumarios internos son una palabra un poco engañosa porque no son independientes y tienen el gran problema de que son internos. Sí, pero en este caso, Monse, imagínate lo que nos contó Sergio y está en los diarios. Esto va a ser investigado, fíjate, administrativamente por un sumario interno, por la justicia militar, el segundo juzgado de Santiago, por el Ministerio Público Militar, por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado. O sea, tendrías que inventar otra cosa. Y va a tener también Y va a tener también algunas consecuencias políticas porque acá hay también algunos comentarios no con tanta profundidad política, pero sí referente a temas políticos del país, como el estallido social, por ejemplo, o como asesores que contratan Defensa. Por ejemplo, hay un correo, hay un correo, entre militares del Estado Mayor Conjunto en que se mandan las columnas del nuevo asesor de Defensa que ha contratado la ministra Maya Fernández. Y en el asunto usted puede decir va a saber lo que piensa. ¿No? Hay otras minutas. Ah, ya. A ver, detente en esto. Hay un mail donde un militar le manda a otro y le dicen la ministra Maya Fernández contrató a esta persona. A esta persona. Pongamos Sergio Jara el nombre, ¿no? A Sergio Jara. ¿Te mando algunos artículos de este asesor? Le mandan una columna, por ejemplo, que está en el mostrador publicada. Y la columna de este asesor recién contratado por la ministra Maya Fernández era sobre temas de seguridad, la seguridad de Gabriel, ¿no? Algo así habla sobre Gabriel Boric, el presidente, y cuál es la visión de la seguridad pública de Gabriel Boric. Entonces, en el fondo lo que plantea o lo que se puede digamos deducir de ahí es que están tratando de ver qué es lo que piensa políticamente la nueva ministra y sus asesores. hay otros correos en los que plantean acercarse a autoridades políticas también, ¿no? Relacionamiento con autoridades políticas, qué sé yo. Que nada de eso podría estar tan mal. No, no, pero... Pero... Oye... Pero el problema es que se conozcan. No, es que todo ese tipo de información... Eso no es estratégico, digamos, ¿no? Es natural que ocurra, que es natural que ocurra, bueno, al ser pública, 400.000 en la red, genera, va a generar controversia. Pero es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Francisco, entonces uno esperaría que eso no pasara. ¿Qué problemas internos podría traer esto también? Porque acá no solamente hay temas de seguridad del Estado en relación a los países vecinos, por ejemplo, hay temas en relación a seguridad interna. Y eso quizás es una de las... Yo creo que... Damos un segundito, Pancho, ¿cuáles son los temas de seguridad interna que plantean estos mails que se han filtrado o que han sido hackeados? Vamos a la pausa y volvemos con eso. Continuamos aquí conversando y analizando las implicancias de estos 400.000 mails que han sido filtrados producto de la acción de un grupo de hackers que tendrían un objetivo político. Y eso también es interesante de analizar. Estamos con Pancho Vidal, estamos con Sergio Jara, estábamos hablando de la seguridad nacional. Pero también hay una realidad que puede quizás generar problemas internos porque aquí en alguno de los mails que se han conocido se habla de Héctor Yaitul, se habla del estado de excepción en la macro zona norte, este plan Saturno. Y hoy día como las Fuerzas Armadas están muy involucradas en lo que es la seguridad interna podríamos decir, también hay información delicada respecto a eso que incluso, no sé si en lo que tú has podido leer Sergio, puede afectar los planes o las misiones de seguridad que tienen en sus manos hoy día las Fuerzas Armadas. recordemos que hay un estado de excepción acotado pero hay un estado de excepción. Entonces, si finalmente hoy día quienes son los autores de la violencia en el sur de nuestro país conocen esta información de las Fuerzas Armadas, la verdad es que su efectividad puede ser disminuida o puede verse vulnerada ante la divulgación de esta información. Claro, hay temas de financiamiento, por ejemplo, de cuánto financiamiento necesitan para desplegarse en condiciones óptimas para poder prevenir lo que allá está sucediendo y eso efectivamente es información con la que no contaban hasta hace un par de días las personas que están operando en el sur, ¿no? Y en el norte también, en el norte también hacen opinión el EMCO, el Estado Mayor Conjunto, respecto de si es necesario o no tener un estado de excepción en la zona norte a propósito de la migración. Dicen, por ejemplo, en alguno de los informes que de no decretarse el estado de excepción lo que va a suceder es que Carabineros no va a dar abasto para poder controlar la situación van a proliferar los grupos los grupos que trabajan en torno a la migración. Hace pocos días estuvimos acá, Montse, hablando de cómo el tren de Aragua, el principal negocio del tren de Aragua no era el tráfico de drogas sino que más bien era el tráfico de personas que las traían desde Venezuela a propósito de la diáspora venezolana se instalaban en Pisigabolívar las transitaban por la noche a Colchane y por eso les cobraban una comisión que ellos denominan vacuna y a propósito de todo eso se generaban extorsión, tráfico de droga, la prostitución, asesinato y una serie de otros crímenes. Y recordemos, ayer lo hablábamos con el alcalde de Arica que todavía las Fuerzas Armadas están haciendo una labor de apoyo de las policías tal como dices tú porque no dan abasto porque la frontera chilena es extensa porque la migración ha sido masiva en ese sentido esa información que tú nos cuentas en cuanto a la macro zona norte es quizás estratégica en el sentido que escuchamos ahí una opinión o un informe de una persona que es de la Fuerza Armada de un militar. Pero si se informa por ejemplo el tema de las inversiones que necesitan las Fuerzas Armadas para hacer efectivo este estado de excepción en el sur ahí sí que uno podría hablar de información más estratégica para la función de seguridad que tienen que cumplir. No sé cómo lo ves tú, Pancho. Eso es más estratégico, claro, efectivamente. No, tal cual como lo dicen ustedes. Es decir, en el sur la coordinadora Dauco Mayeco y los otros grupos el Afkenche olvídense este es un regalo. Mira, imagínate que yo supiera yo estuviera en ese lado y supiera cuánto el personal desplazado cuánta gente más hace falta dónde ubicarlo con qué material imagínate un regalo. Claro. Y para los del norte para los que trafican ciudadanos seres humanos otro regalo. Ahora, Francisco sé que hay una duda si usted fuera de otro país un país vecino estaría en este momento bajando todos estos correos me imagino, ¿no? Obvio. ¿No? Esa es la gran brecha de seguridad que se produce con esto más allá de lo que podamos ser los periodistas mostrar, equivocarnos o no respecto de algo o establecer esto puede equivaler a decenas de años de inteligencia y contrainteligencia a decenas de años bueno por eso que es tan grave por eso que es tan grave y recién lo estamos empezando a conocer hay que ver a qué dimensiones se alcanza todo esto Pancho Vidal gracias por estar con nosotros No, que estén muy bien Que le vaya muy bien Saludos, Sergio Buen fin de semana Oye, trabaja el fin de semana para que sepamos más Oye, trabaja todo el día Sergio Siempre Reporterio tiene unas fuentes impresionantes Sergio, gracias por estar con nosotros Información súper relevante la que nos has traído en el día de hoy 10 con 57 minutos vamos a irnos a San Bernardo